Queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este día celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El Santo Evangelio para este día es de San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, el primero de enero celebramos a María como Madre de Dios. María fue la elegida para ser Madre de Cristo y aceptó esta misión al decir sí a Dios. Festejamos el tener una Madre en el cielo que nos ayuda y auxilia en nuestras necesidades y nos ama. Hagamos un poquito de historia. Todo año que se inicia es año del Señor. Solo con él se construye el puente que nos conduce del tiempo a la eternidad. Este día, todos los demás días, debemos rezar a Dios con infinita confianza. Nuestra vida espiritual debe crecer cada día y cada año que pasa. Por esto hoy, que es el primer día de este año, le pedimos a María Santísima que nos ayude a lograrlo. Este día es día de precepto. Hay que ir a misa. La misa está dedicada a honrar a María como Madre de Dios y de la Iglesia. María, Madre de Dios. María era una joven israelita que vivía en Nazaret de Galilea y, como todos los israelitas, esperaba que se cumpliera la promesa de Dios de mandar un Salvador al mundo. María no era una mujer como todas, pues desde siempre Dios había pensado en ella y había nacido sin pecado original. El Papa Juan Pablo II, a lo largo de su pontificado, nos ha recordado constantemente la grandeza de María. Nos recuerda que estamos bajo la protección de María, que es Madre de Dios y Madre nuestra. Gracias al sí de María, Dios se hizo hombre. Como su respuesta, María cambió el rumbo de la historia. Dijo sí, aceptando con alegría la voluntad de Dios, entregándose a sí misma como colaboradora de Dios y de su plan de salvación. María fue la elegida para ser la madre de Dios, y ella respondió al llamado, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María nos ayuda a vencer la tentación, conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para poder llegar al cielo. Si elegimos vivir como hijos de María, debemos adoptar varias actitudes. Abrir nuestro corazón a su amor es dejarnos querer, abandonarnos a su cuidado con total confianza. Ella no se desanima a pesar de nuestros caprichos y debilidades. Mirarla como nuestra madre, hablarle de nuestras alegrías y penas, contarle nuestros problemas y pedirle ayuda para superarlos. Demostrarle nuestro cariño, hacer lo que a ella le gustaría que hicieras, que es lo que Dios quiere de nosotros. Acudir a ella a lo largo del día nos puede ayudar grandemente. Confiar plenamente en ella. Todas las gracias que Jesús nos da, pasan por las manos de María. Y ella mejor que nadie, intercede ante su Hijo por nuestras necesidades. Imitar sus virtudes. Es la mejor manera de demostrarle nuestro amor. Debemos aprovechar esta fiesta para ofrecerle a la Virgen el año que empieza. Para pedirle su ayuda de Madre, para vencer las dificultades y agradecerle su presencia y cuidado maternal en cada momento de nuestras vidas. Al acudir a la Eucaristía donde está Dios vivo, pedirle que nos ayude a permanecer cerca de María todo el año. Porque fue Él quien nos la dio como Madre desde el pie de la cruz. Algunas personas dirán que María no es especial. Que eso de que la Virgen, ella fue Virgen, es un cuento. Recuerdo que fue Jesús mismo quien nos la dejó como Madre. En el Evangelio de San Juan 19, 25 al 27. Además, honrar a la Madre es siempre dar gusto al Hijo. A Jesús, pues le agrada que cuando decimos cosas bonitas de como el Ave María del Rosario. Mis queridos hermanos y amigos, así es el Señor Jesús. Así es nuestra Madre María, la Madre de Jesús hecho hombre. El Verbo que se hizo carne para nuestra salvación. Madre de Dios. En este año depositamos en sus manos toda nuestra vida. En las manos del Señor Jesús, de su Inmaculado Corazón, de San José, patrono de la Iglesia Católica, del Beato Carlo Acutis, patrono de nuestro canal. Y le pedimos al Señor, siempre con el rezo del Ave María, que la Santísima Virgen esté protegiéndonos y acogiéndonos. Que así sea. Amén. Amén.